Hola, Fimedia Vía de Criticólogos. Continuamos en el pueblo de Coamo y yo tengo el honor ahora mismo de tener al alcalde Juan Carlos García Padilla conmigo aquí en Criticólogos. Bienvenido a Criticólogos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y el placer es nuestro. Primera pregunta tiene que ser, tú esperabas la película estrenada mañana obviamente, estrenada el 31 de agosto. ¿Cuál fue el seguimiento de la gente del pueblo en el proceso de filmación? ¿Cómo fue ese? Pues mira, el rodaje de la película en Coamo fue de mucha alegría, de algo nuevo que estaba pasando en la ciudad que nos pasa todos los días. En los diferentes sectores que grabaron, en la comunidad Gavia, en el área urbana. Fue extraordinario, fue una experiencia bien bonita para los comercios que participaron de la misma, que le dieron participación en tanto los que le sirvieron comida, los que le ayudaron con el hospedaje. De verdad que fue una experiencia bien bonita el que se rodara en Coamo y es una, yo sé que va a quedar en el recuerdo de mucha gente. Ya con usted tuvo la oportunidad de ver la película, no sé si es la primera vez que la veo o la he visto en otras ocasiones. ¿Llenó sus expectativas la película? Mira, sobrepasó mis expectativas porque cuando Carla nos presenta el, ¿verdad?, en qué se basaba la película y tú decías la historia de Pollos Picú y después de momentos tú dices complicado resumirla en un periodo tan corto de tiempo con otros tipos de historias. Pero lo hizo extraordinario, se lo dije ahora mismo, de verdad que recoge más o menos lo que pasó y la esencia de lo que pasó y de verdad que estamos bien contentos y le expresé nuestro abrazo, ¿verdad?, y agradecimiento porque de verdad que recoge una historia muy bonita en la vida de la ciudad. Para nuestros, eh, personas, nuestras fanaticas, este, cineastas, estos futuros, este, productores, estos productores, directores, ¿podemos contar con el municipio de Coamo?, ¿podemos contar con usted para, para que, para que las puertas se abran? 200%, 300%, todas las especies que ustedes quieran, la verdad que sí. Muchas gracias, señor alcalde, un placer. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.